En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy nos encontramos en la liturgia con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, de los versículos del 54 al 59, en la cual Jesús quiere hacer esa comparación y nos hace ver cómo nosotros somos capaces de prever cuando va a llover o cuando hay viento del sur y va a haber calor. Y dice también deberíamos de reconocer las señales del tiempo para distinguir cuándo va a suceder alguna realidad climatológica. Y sin embargo, dice hipócritas, porque no saben distinguir otras realidades más profundas. Y vamos a analizar cómo el tiempo se puede distinguir de dos maneras. Una, como cronos, que viene más del latín, que es el tiempo que va transcurriendo minuto a minuto, día a día. Es el tiempo, vamos a decir, del reloj, del calendario, de la agenda, el que tiene el cronómetro cuando uno marca un momento. Y el trabajador era capaz de distinguir con claridad esas estaciones. Este es el tiempo histórico en el cual también nosotros descubrimos nuestra historia, nuestro pasado, lo que ha sucedido. Pero la otra forma, más en griego, es el caidos, que se puede definir también como un tiempo oportuno, un tiempo especial y un instante significativo. Un tiempo de discernir, de crecimiento, de conversión, donde uno es capaz de profundizar en lo que va a suceder. Y Jesús es el que critica a esa generación, porque se deja llevar más por el cronos que por el kairos. Nosotros también tenemos que entrar en ese kairos, que es el momento de la salvación. Ahora es momento de salvación. Jesucristo viene a redimirnos, viene a salvarnos, por eso se encarna, por eso se hace hombre. Porque viene a tocar nuestra naturaleza, porque viene a descubrirnos esta nueva realidad. Y nos quiere también llevar al cielo. Pero es el momento en el cual se cumplen la antigua alianza, la nueva alianza. Por eso Jesús cuando entra a la sinagoga dice, es ahora cuando ese Mesías viene a dar redención. Y por eso también es el momento de la liberación. Por eso nosotros también tenemos que acoger en la liturgia principalmente este encuentro con Dios y nuestro Señor. Que se toca a través de los sacramentos y que unimos nuestra vida en Cristo por medio de la oración. Pero por medio de los sacramentos principalmente, por medio de la liturgia. Cristo nos toca ahí en los sacramentos de la Eucaristía, de la confesión. Por medio de los sacerdotes, por medio de la gracia que va pasando por nuestra vida. Vamos a dejarnos invadir, permear, bañar por la gracia de Dios en este tiempo para acoger nuestra salvación. Que Dios les bendiga a todos en este día y sigamos pidiendo mucho por la paz. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.